¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos acá con las misiones de amenaza inminente Y bueno gente, comienza la misión, la segunda E infligir daño animal, ¿sabes? Con un arma cuerpo a cuerpo Básicamente tenemos que infligir daño con el pico Recolector Así que gente, vamos para allá y les muestro dónde tenemos que ir Y bueno gente, para hacer esta misión Básicamente vamos a caer justamente acá en el lago este Para hacer la misión Literalmente caguemos porque siempre hay animales salvajes y todo Jabalíes, tiburones, lobos Todo Hasta los zapos Así que es más fácil ir para acá Así que gente, vamos para acá Le dirigimos a este lago Y volcamos a la misión Normalmente vengo acá siempre porque hay animales Siempre hay animales salvajes Un buen lugar para ahí Bueno a ver, no está el tiburón Tiene que ver a un jabalí por algo Un lobo Hay que ver lobos por acá A ver Hay que hacer un enemigo A ver si puedo A darle un sapo por lo menos Los zapos son un poco Son fácil Son difíciles de atrapar esto Bueno voy a dar la vuelta Capaz hay un jabalí, tiene que ver Los zapos son más difíciles de atrapar A ver Tiene que ver lobos por acá Capaz No hay jabalí, tiene que ver lobos Algo cerca Y bueno gente Después de estar buscando Por fin encontré acá un jabalí Él cerca de ahí Bueno nos acercamos a este Lo atacamos Le sacamos daño Vamos a sacarle 40 daños básicamente A ver Ahí está Ahí nos cobró Así nada más gente Y bueno así de fácil Nada más tenemos que caer acá Justamente en el lago este Y infligir daño A los animales Usualmente siempre hay animales Saban acá Lobos, jabalíes, tiburones Así que Así que gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Den like Comenten Y nos vemos en el próximo video gente Muchas gracias Chao